En primer lugar quería agradecer la oportunidad que se nos brinda de poder seguir dando a conocer nuestro deporte y nuestro grupo y dicho esto, el motivo principal de esta convocatoria, como decía nuestro concejal de deportes, es la presentación del noveno Open Regional de Natación Sincronizada Memorial, Alfonso Jorge Aznar, el próximo sábado de 16 en las instalaciones de nuestra emisoría municipal Felipe VI. Este trofeo fue bautizado con el nombre de este gran presidente que tuvo la Fundación Lorca durante 13 años y bajo cuya presidencia tuvo lugar allá por la temporada 2002-2003 el nacimiento del primer equipo de natación sincronizada de la región de Murcia en el Club Natación Lorca. En esta ocasión y por segundo año consecutivo ha querido nuestra federación consequiar a nuestro club con el encargo de la organización de este evento, sin duda el más importante que se hace en la región es lo referente a la natación sincronizada y en el que hemos puesto todo nuestro empeño con la idea de estar a la altura que la ocasión merece y de paso aprovechar para seguir situando nuestra ciudad como referente de la natación sincronizada en la región de Murcia. Para esta ocasión contaremos con la participación, como decía nuestro concejal, de los clubes representantes de nuestra región, además de representantes de Albacete, Alicante y desde la isla nos llega la región Formentera. Todo esto tras la baja a última hora de una estación Toledo que lo mostré de baja a última hora. A nivel del club no solo me siento feliz por los éxitos conseguidos por estas chicas y por los que están por venir, sino también por esa base que viene detrás y que este año seguirá el trofeo de la grada, pero que a buen seguro en años sucesivos formarán parte del equipo que eleve el nivel de la natación sincronizada en la región. Nuestra filosofía, al igual que la de la sección de natación, es formar a los niños desde pequeños para que tengan una buena base técnica y a partir de ahí que disfruten del deporte y lleguen donde sus sueños, aspiraciones, trabajo y tenacidad les puedan llevar. La indispensable labor de las entrenadoras Lorena y María José sin duda alguna está contribuyendo al sólido presente de la organización Sincron Lorca y al ilusionante futuro que poco a poco se va convirtiendo en realidad. A nivel personal también quiero destacar el trabajo de los representantes de la Sincron de nuestra Junta Directiva, Lorena, Candy y Sebastián que han dedicado gran parte de su tiempo a la organización de este objetivo. De cómo se desarrollará la competición, os hablará ahora nuestra vicepresidenta y responsable de la Sincron, Lorena González. Para terminar, decir que animamos a todo el público de los chinos que quiera disfrutar de este campeonato, a que nos acompañe en ese día y pueda comprobar in situ el nivel competitivo al que nuestras nadadoras están llegando en este momento punto de la temporada. Además de la belleza de este deporte que tantas alegrías nos da en los grandes eventos y tan difíciles es de leer durante el resto del año. Muchísimas gracias y os dejo con colores.